Y continuamos con este mediodía por CN23, 12 grados 8 décimas, recuerden hasta las 14 horas nos vamos a quedar acompañándolos como todos los días, pero bueno, es momento ahora de viajar, pero no nos vamos a ir por la República Argentina, nos vamos a quedar aquí en la ciudad de Buenos Aires porque hay una jornada de empleo y de turismo. Así es, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nos quedamos aquí en la capital federal, nos viajamos por el interior de la Argentina porque estuvimos hoy en FEGRA, en la sede de FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina con su presidente, Oscar Guesi, porque hay una jornada de oportunidades y desafío, empleo jubilín en el sector turístico de la República Argentina. Todos sabemos lo que significa el sector para la economía de nuestro país, 1.300.000 puestos de trabajos y 7,5 del PBI, de Producto Bruto Interno, genera mucho dinero realmente. Así que estuvimos hablando con Oscar Guesi y este nos decía. Este encuentro es algo que forma parte, como yo digo, de la esencia de FEGRA, el trabajo conjunto y tripartito que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de la actividad y los empresarios de la actividad, sumados como lo venimos proyectando junto con la gente del Ministerio del Turismo. Entonces, este tripartismo que antes era la parte pública, la Organización Internacional del Trabajo y la parte empresaria que antes era el Ministerio del Trabajo, hemos incorporado porque así debe ser al Ministerio del Turismo en esta interrelación que tenemos. Entonces, trabajamos en conjunto todas las partes juntas con los representantes de los trabajadores. Y también tenemos un honor que dentro de Argentina está el presidente de la UITA, que es la organización que une a los trabajadores en el mundo, que tiene su sede en Ginebra. Es un hecho muy importante. Así que hoy tenemos un evento de característica realmente para Latinoamérica muy importante. Entre los temas se tocó un tema muy importante, que es el turismo como puerta de entrada del trabajo de los jóvenes. Y eso es muy bueno. Esta es una realidad. Muchas veces lo hemos hablado, lo hemos marcado. Significa el primer trabajo. Tenemos que sostenerlo, o sea, el primer trabajo y después la gente queda en la actividad. Cuando recién hablábamos de los empleos en el mundo, hoy hablar de 259 millones de trabajadores en nuestra actividad, que se prevé llegar a los 296 en el próximo tiempo. Que a pesar de las dificultades que suceden en el mundo, la actividad turística sigue generando puestos de trabajo. Es un hecho muy importante. Entonces hacer un foro de estas características, tratando el empleo joven, el mantenimiento del empleo joven, esta salida laboral, creo que para un momento especial convive la Argentina. Hablábamos Latinoamérica, que sigue manteniendo sus niveles de crecimiento. Antes se miraba una América Latina y se la miraba como diciendo pobre América Latina, hoy ya se mira América Latina como realmente un continente con una fortaleza espectacular. El turismo genera empleo en la Argentina 7,7 de PBI y además fue curioso porque se habló de la inclusión, el trabajo dentro del turismo, un empleo de calidad y con inclusión social. Justamente, se usaron términos que son, lo tenemos tan pegados a nosotros. Primero cuando decimos primer empleo, cuando decimos que mantenimiento del empleo, crecimiento de la gente en nuestra actividad, inclusión social. Cuando estás en una actividad que das trabajo en todo el país, es sinónimo de inclusión social. Entonces, vos escuchás a la OIT hablar de esto, escuchás al Ministerio de Trabajo hablar de esto, escuchás al Ministerio de Turismo hablar de esto, escuchás a los trabajadores hablar de esto, escuchás a las entidades empresarias, quiere decir que el camino que estamos es bueno y tenemos que seguirlo haciendo cada vez más fuerte. Esta vez nos tocó acá, lo haremos seguramente, lo estamos proyectando para hacer a fin de agosto en Lima, otro reino de trabajo. A nosotros nos interesa nuestro trabajo llevarlo también a otros lugares de América. La gente nos mira como un buen ejemplo de trabajo conjunto, actividad pública y privada. Acá le sumamos actividad pública y privada en función del empleo. Innecesarios en el cual el Estado tiene una gran responsabilidad. En este caso estamos frente a una responsabilidad que seguramente, y por mi parte, voy a constatarlo con la ley, voy a constatarlo con las facultades que me...